Antes de iniciar con el vídeo, dejen su buen like, suscribanse al canal y activen la campanita de las notificaciones. Ahora sí continuemos. Sale a luz vídeo de Marcelo Zuna agrediendo a su esposa. Luego de tener claro su panorama en las grandes ligas MLB, salió una grabación, vídeo, de la policía donde se ve al dominicano Marcelo Zuna agrediendo a su esposa por el cuello. Según un reporte de TMZ Sports, Marcelo Zuna, quien tenía su mano con un yeso, agresivamente tomó del cuello de su esposa minutos antes de su arresto por la policía el pasado mes de mayo. Esto se dio a conocer este miércoles luego de una nueva grabación por el cuerpo policial, situación que lo alejó por el resto del año de los terrenos de las grandes ligas. Luego de que la MLB se pronunciara y el dominicano Zuna recibiera una suspensión retroactiva de 20 juegos, salen a la luz nuevos detalles del altercado de violencia doméstica que protagonizó este pelotero de 31 años. En dicho vídeo se puede escuchar lo siguiente por parte de los policías. Quita tus manos de ella. Tírate al suelo. Tírate al suelo. Además, se puede notar el yeso que llevaba Ozuna en su mano izquierda. Esto debido a una lesión que había sufrido en un juego pocos días antes del incidente y sin importar eso, aún así agredió a su señora esposa. Luego del incidente, el jardinero de los Bravos de Atlanta fue arrestado y puesto bajo licencia administrativa por parte de la Oficina de las Grandes Ligas. Marco Stromen firma con los CAFs de Chicago. Los CAFs de Chicago firmaron un acuerdo con el lanzador Marcus Stromen, uno de los lanzadores más atractivos de la agencia libre en la MLB. Temprano, Matt Spiegel informó CAFs de Chicago y Stromen estaban discutiendo un acuerdo de muchos años y una suma de dinero bastante considerable. Stromen, quien posiblemente sea el mejor lanzador abridor derecho que resta en la agencia libre luego de la firma de Max Scherzer y Kevin Gaussman, jugará en 2022 para el tercer equipo de su carrera que serían los CAFs de Chicago. La noticia se confirmó luego de un tuit del propio lanzador. Para nadie es un secreto que los CAFs no están dentro de la categoría, competidores. De cara a la MLB 2022 y otras más, eso luego de que no lograron retener a Chris Bryant, Anthony Rizzo, Javier Baez y los cambiaron. Comenta lo que opina sobre esta firma. ¿El nuevo Eiro? Carlos Correa dispuesto a jugar la tercera base por el equipo correcto. El boricua Carlos Correa es sin duda de los peloteros más deseados en la agencia libre de las grandes ligas MLB y si bien es campo corto, de los mejores, podría considerar jugar la tercera base. El nuevo Alex Rodríguez. Según un reporte de John Hammond, Carlos Correa, en esta agencia libre de las grandes ligas está en busca de un contrato jugoso y quiere jugar campo corto, pero en caso de que el equipo correcto lo firme, estaría dispuesto a jugar en la tercera base, tal y como lo hizo en su momento el dominicano Alex Rodríguez, que siendo un gran torpedero, pasó luego a la antesala. Correa, en la MLB nunca ha jugado la tercera base, pero sí en el último Clásico Mundial con el equipo de Puerto Rico y no lo hizo tan mal, mostró buena defensa, pero claramente, hoy día está en el mercado como uno de los mejores campo cortos del béisbol y más aún cuando viene de ganar el guante de oro y de platino por primera vez en su carrera. Pero, todo es posible y quien quita y sea el nuevo Eiro, si pasa a la esquina caliente, pero según sus propias palabras haría lo que sea por el equipo correcto, el que ponga el dinero en mesa. Por otro lado, el boricua Correa no tiene prisa de firmar, ya que esperará. Por eso los grandes gastadores habituales en el mercado de las grandes ligas y también por la mayoría de los equipos de playoffs aún no han gastado mucho dinero. Con esto, Carlos Correa deja claro que quiere eso más de 300 millones de dólares y que dejará esperando a los equipos. Que pregunten por él y vaya que ha traído interés en este mercado. Además, este pelotero esperará la oferta ideal y lo que realmente le convengan para su futuro en las grandes ligas. Comenta que crees que pasará con Carlos Correa. ¿Más millones? Marineros están detrás de Trevor Story y no como campo corto. El equipo de los Seattle Mariners parece que van por todo en esta agencia libre de las grandes ligas MLB. Están interesados altamente en Trevor Story, infielder cotizado en el mercado. Según un reporte de John Chapman, los Mariners están dispuestos a gastar más millones de dólares en la agencia libre y han mostrado interés en Trevor Story, infielder disponible en el mercado y que además, no tendrían planes de usarlo como campo corto en caso de lograr su firma en las grandes ligas. ¿Qué rol le darían en Seattle? Story si bien está en el mercado de campo cortos en esta agencia libre de la MLB, el equipo de los Mariners estaría dispuesto a ponerlo como tercera base, cosa que realmente sorprende al ver la noticia y es porque este pelotero en su carrera jamás ha jugado esta posición. Todos sus juegos desde que debutó en la campaña 2016 han sido como torpedero. Los Mariners sorpresivamente han sido de los equipos que han sacado su chequera en esta agencia libre, ya se hicieron con la firma de Robby Ray por 115 millones de pesos y sumado a Trevor Story. También se han mostrado interesados en Chris Bryant, un pelotero Carlos MVP de la MLB. El equipo de Seattle se suma a los Dodgers, Yankees y los mismos Rockies como los equipos que más cerca han estado de Trevor Story en esta agencia libre rumbo a la campaña 2022 de las grandes ligas. Si han llegado hasta esta parte del video ya saben qué hacer dejen su like, suscribanse y activen la campanita de las notificaciones. Goodbye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!